Y que a Ani le gusta mucho Manolita la Tortuguita Y para donde se juega Manolita Allá Está Ay, Annelito Le gusta Manolita? Si Y cual otra? La Pazita y el Pez Ajá, y que más? La Tortuguita Y los cerditos? Si No Que quieres ver entonces? Que quiere ver? Vea porque tiene esa computadora Como esta huevón Por estar traveseando usted Porque usted es un travieso Verdad que usted es un travieso Ya, ya, ya No me toque mucho la computadora Eso ¿Te gustan los elefantes? ¿Y qué le gusta? ¿Cuántos elefantes son? Dos Dos Los elefantes son? Se avanzaron Se avanzaron Recuperando una araña Como la tela Se resistía Fueron a llamar El capara